Hola, esta es la clase 15 de Inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Hoy vamos a ver la frase verbal simple y compuesta en voz activa. Las frases verbales simples son aquellas que tienen un solo verbo, que la acción principal está indicada por un solo verbo. Ese verbo puede ser el verbo to be o el verbo to have, o sea, el verbo to be sería am, is, are, was, were, que viene a ser del verbo ser o estar, o sea, soy o estoy, era o estaba. Y el verbo to have, que cuando está solo, o sea, cuando es una frase verbal simple, quiere decir tener has y have en el presente y has en el pasado. Bien. También puede ser que esta frase verbal simple tenga dos palabras, porque en la unión de estas dos palabras hacen un solo verbo, significa ver o existir, there is, or there are, o there was, or there were. Ejemplos. Tenemos en esta frase, que ahí tenemos el verbo principal de esta oración, está marcada en azul, are, son o están. Y ahí veremos, dice, several key differences, o sea, varias diferencias clave, between structural and symbolic features of the classroom, entre características estructurales y simbólicas del aula, y acá tenemos que elegir si decimos son o están, serían son relevantes para la política. En la otra, the evidence has direct policy implications, o sea, la evidencia tiene implicaciones o implicancias políticas directas. There are compelling reasons for repeating the study. Existen, o hay, razones inevitables, importantes, para repetir el estudio. Con respecto a estas frases verbales simples, si no tenemos el verbo to be, o el verbo to have, podemos tener otros verbos, y en ese caso, cuando ese verbo aparece con una S, o con una S, nos está indicando que ese verbo está en presente en la tercera persona del singular. Sin la S quiere decir que está en presente, y el presente en inglés, que no sea de la tercera persona del singular, coincide con el infinitivo en inglés. Entonces, en un ejemplo, en el verbo report, si acá dice reports, quiere decir reporta, o informa. En cambio si dice explore, sería exploran, porque acá tenemos the article reports for experiments, o sea, el artículo reporta o informa cuatro experimentos que exploran la noción de reconocimiento sin la conciencia que usan las palabras como el material. En este caso, tenemos otra vez Cinesio, o sea, que está en plural, the objects present in a classroom, o sea, los objetos presentes en un aula, influyen en el rendimiento, que sería performance and shape, en la forma de las aspiraciones de los estudiantes, o en el diseño. O en rendir y diseñar, o realizar y diseñar las aspiraciones de los estudiantes. También puede ser. Hablamos de frases verbales compuestas cuando existe más de un verbo. O sea, el verbo que nos da significado, como podría ser el verbo ser, tener, estar, reportar, cuando está precedido por otro verbo, ese verbo va a estar en el último lugar, y va a ser el verbo principal, o sea, el que va a cargar con todo el significado de la acción en esa oración. Ese verbo, cuando está acompañado de otros verbos, esos otros verbos que están adelante, que aparecen adelante de ese verbo principal, pueden ser verbos modales o verbos auxiliares. Veamos cuáles son esos verbos modales que pueden estar antes de un verbo principal. Can y may, que significa puede, pueden, o sea, vienen en el verbo poder en presente. Could y might, que sería podría o podrían, cualquiera de los dos, en condicional, o el pasado de poder, que sería pudo, pudieron, podían. Must, que es el presente de deber, debe, deben, debemos. El should y el ought to, que sería el condicional del must, o sea, debería, deberían, deberíamos. El will y shall, que no se traducen y hacen que el verbo que les sigue, o sea, el verbo principal, se exprese en futuro. O sea, son indicadores de futuro. El would, que tampoco se traduce y hace que el verbo principal se exprese en condicional, o sea, con la terminación ia, como son could y might, podría, podrían, o should y ought to, deberían, deberían, deberíamos, por ejemplo. Esa terminación ia se llama condicional. ¿Qué características tienen? Que estos verbos acompañan a un verbo principal, pero nunca están solos. No puede haber una frase verbal simple con un verbo modal. Siempre van a estar como, van a funcionar solamente acompañando a un verbo principal. Podemos decir, puede hacer algo, debe hacer algo, debería hacer algo, o el futuro, o el condicional, que van a estar siempre estas palabras. Marcan el inicio de la frase verbal. O sea, si nosotros los reconocemos, que los tienen, eso es una de las tareas que tienen que hacer, reconocerlos y verlos en otras oraciones, tenerlos reconocidos, tenerlos presentes, porque ellos nos van a marcar, ahí empieza la frase verbal, y seguro que por lo menos tiene que haber otro verbo. Se usan, estos verbos no cambian, como es is, o are, o has y have, que cambian de acuerdo con qué pronombre personal se use o con qué persona. Estos son todos para todas las personas, son el mismo. No se conjugan en todos los tiempos. Dijimos que can y may es solo presente, could y might es solo pasado condicional, must es presente, should or to es condicional, will indica futuro, si no es para otro tiempo de verbo, y would indica condicional para otro verbo. Perdón, lo que quería demostrar es que las estructuras compuestas pueden ser, por ejemplo, un verbo modal más un verbo principal, el verbo modal más un verbo auxiliar más el verbo principal, el verbo auxiliar más el verbo principal, o incluso puede haber dos auxiliares más el verbo principal, o verbo modal, auxiliar, auxiliar, verbo principal. Estas son todas estructuras. En este caso vemos que cuando está el verbo modal, siempre va primero, pero que pueden o no pueden estar estos verbos presentes en la frase verbal. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Tenemos tres verbos auxiliares, be, have y do, y tienen distintos comportamientos y funciones. Las características es que pueden estar, estos verbos pueden ser tanto auxiliares, o sea, estar adelante de un verbo principal, o pueden ser verbos principales. Cuando son verbos principales, be es ser o estar, igual que cuando es auxiliar, have cambia, porque cuando es auxiliar es a o an, o habían en el pasado, sin embargo, cuando es principal es tener, si tienen, tienen. Y do, cuando es auxiliar, no se traduce, y cuando es principal, viene del verbo hacer, do y does. Bien, el verbo to be, acá tenemos como verbo principal y auxiliar, siempre ser o estar, lo que les estaba diciendo recién, have es tener cuando es principal, haber cuando es auxiliar, do es hacer cuando es principal, y no se traduce cuando es auxiliar. El verbo to be, cero estar, en presente es am, is, are, en pasado was, were, en pasado participio es been, o sea, estado, y el gerundio es estando, cuando está como verbo, es el infinitivo más ing. Have es haber como auxiliar, cuando es presente, has o have, o sea, a o an, y cuando es pasado es had, que sería había, o había. Y do, como auxiliar no se traduce, se usa solo en pregunta y negación, en presente es do y does, en pasado es did, el participio del do como verbo principal, o sea, hecho sería done, y el tema si aparece, no aparece, si no es una pregunta o una negación, es una oración afirmativa, y está do, o does, o did, es para dar énfasis, solamente con esa función. O sea, en resumen, la frase verbal, simple, hay un verbo principal, puede ser el verbo to be, puede ser is, are, o am, was, were, puede ser con el there adelante, el verbo to be, puede ser have o has, o como en el significado de tener, o puede ser cualquier otro verbo con ese o sin ese. En cambio, en la compuesta va a haber siempre un verbo principal, acompañado de verbos modales, y, o, verbos auxiliares. Y acá tenemos otra vez la lista de cuáles son los verbos modales, que es importante recordarlos, y cuáles los auxiliares en sus distintas formas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a las páginas 33 y 34 de las guías, y hacer la ejercitación 1, excepto las oraciones 3, 4 y 5, que las haremos con toda la clase. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué hay que hacer en este ejercicio? Reconocer las frases verbales en estas oraciones, y ofrecer una versión en español de toda la oración. Ustedes pueden cortar el video acá, y después ver las respuestas en el documento PDF. Yo voy a ir a las respuestas, para explicarles algunos detalles de justamente por qué no incluí las oraciones 3, 4, y 9. Acá están reconocidas las frases verbales, las 3, 4 y 9, estas frases están, no están, las 3 y 4 tenemos acá, después vamos a ver la 9, no están en voz activa. Nosotros acá vimos, hoy nos vamos a centrar en voz activa, o sea, cuando nosotros tenemos un sujeto, algo, alguien, o algunos, o algunas, que hacen una acción. Entonces, X hace algo, X hará algo, X puede hacer algo. Eso es la voz activa. Estas frases no están expresadas de esa manera, sino que lo que están diciendo es que algo ha sido hecho, o es realizado por alguien. O sea, que pasa al primer lugar de la oración, el que es afectado por la acción, no el que realiza la acción. Que lo veremos en la clase que viene. Entonces, después verán cuáles son las respuestas, ¿sí? De estos, cuando lo corrijan. Lo mismo pasa en la 9, tenemos el verbo to be, más el pasado participio. Esta es la característica para reconocer la voz pasiva, ¿sí? Que sea el verbo to be, más el pasado participio. Si nos fijamos en las anteriores, tenemos have been trained, es toda la frase, no importa que tenga ese adverbio en el medio, y ahí tenemos el verbo to be, have been, más el pasado participio. Acá también tenemos el verbo to be, más el pasado participio. Y acá también pasa lo mismo. Bueno, les voy a dejar una tarea, que es un cuestionario para pensar, no están directamente en una página las respuestas de estas oraciones, pero es para que ustedes investiguen un poco sobre las frases verbales que hemos visto, ¿sí? La simple y la compuesta. Estas las corregiremos el próximo jueves, ¿sí? Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.